¿Sabes cómo funciona un levitador electromagnético? Este levitador puede sostener imanes en el aire y lo hace gracias a un electroimán que se controla electrónicamente. El electroimán es un tornillo ferromagnético al que se le enrollan cientos de vueltas de hilo esmaltado. En la cabeza de este tornillo, se añade un sensor de efecto Hall. Este sensor es capaz de detectar campos magnéticos. Y es el que va a saber a qué distancia se encuentra el imán del electroimán. Luego tenemos la placa electrónica, que resumiendo su funcionamiento, se encarga de activar o desactivar el electroimán en función de la información que recibe del sensor. Si el imán se aleja, se activa el electroimán para atraerlo, y si se acerca, se desactiva para que caiga. Este proceso ocurre cientos de veces por segundo, y así es como conseguimos la levitación electromagnética. ¿Te gustaría que hiciera un tutorial del proceso de construcción de este levitador? ¿Quieres saber cómo funciona la inducción electromagnética para alimentar los objetos de forma inalámbrica? Te leo en los comentarios.